Luego de ser parte de una experiencia que aseguran marcará su vida para siempre, los siete alumnos originarios de Mazatlán, pertenecientes al grupo de alumnos ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Estatal y representantes de Sinaloa, tuvieron la oportunidad de recorrer la Ciudad de México y conocer al presidente de la nación, Enrique Peña Nieto. Los menores se mostraron sumamente emocionados por realizar este viaje en el que recibieron regalos, medallas y muchas sorpresas. Pues nos fue muy bien, conocimos muchos lugares que no conocíamos, nos divertimos mucho, comimos bien, también conocimos al presidente. Todo fue muy emocionante, me emocionó mucho ver a mi presidente y los paseos fueron muy bonitos con mucha animación de parte de todos los coordinadores que nos coordinaban ahí. en nuestro viaje. Nos hicieron una fiesta de bienvenida y nos dieron muchos, muchos regalos, entre ellos la medalla, un reloj, una cachucha, que utilizamos todos los días, así como una mochila. También al otro día fuimos a Teotihuacán y nos divertimos mucho. Sin embargo, la emoción de los ganadores se vio afectada al no ser partícipes de una foto oficial con el presidente Peña Nieto, pues por supuestos imprevistos, el mandatario no se presentó y dicha foto no pudo ser tomada. Los recuerdos con el presidente quedaron guardadas como selfies tomadas en un par de segundos. Ante esta situación, los alumnos ganadores hacen un llamado al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, para que reemplace a Peña Nieto y pueda ser tomada una foto oficial como recuerdo. En México, nosotros nos habían ensayado desde el primer día que estuvimos allá, nos ensayaron para tomarnos una foto con el presidente Enrique Peña Nieto, pero creo que tuvo una emergencia y se tuvo que retirar, entonces no nos pudimos tomar la foto ese día. Muy cordialmente quisiera pedirle al gobernador Quirino Ordaz que nos podría regalar una foto con él a todos los que ganamos de Sinaloa porque nosotros nos habían ilusionado. Por su parte, las madres de familia se mostraron agradecidas por el viaje y los regalos brindados a sus hijos. De igual forma, piden una ayuda al ayuntamiento de Mazatlán para que se les facilite un apoyo a los menores ahora que pasarán de la primaria a la secundaria. De hecho estamos aquí porque también queremos pedir a ver si el municipio nos podría dar algún apoyo, ya sea económico o de alguna forma, para motivar a los niños un poquito más, ya que no todos contamos con los recursos económicos para darles su laptop o su tablet. Con imágenes y edición de Ana Valdés, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.